¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bátalo, vamos! ¡Batallar no es batalla, sino bien en las ruedas, no hay más que almorzar! ¡Batallar no es batalla, vamos! ¡Bátalo, batallar no es batalla, sino bien en las ruedas, no hay más que almorzar! Con Jesús yo iré y ganaré la batalla Y yo estoy en la batalla Todo está en la batalla Todo está en la batalla Y todos estamos en la batalla Y yo estoy en la batalla Todo está en la batalla Y todos estamos en la batalla ¡Vaya a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Recibe mi alabanza! ¡Recibe mi gratitud! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios conmigo! ¡Papá! ¡Parecemos el tan grande! ¡Por tus paradigmas! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! 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 Si no vienen las ruedas, las galumbias nos batallan Vamos a estar, en la batalla, los chicos están en la batalla Y todos estamos en la batalla Vamos a estar, en la batalla, los chicos están en la batalla Y todos estamos en la batalla Y a su nombre, oh Espíritu Santo Espíritu de Dios en esta tarde Feliz señorita Rodríguez Feliz señorita Rodríguez Feliz señorita Rodríguez He peleado la batalla He ganado las carreras He peleado la batalla He ganado las carreras Los chicos están en la batalla He ganado las carreras En esta batalla He ganado las carreras He peleado la batalla He ganado las carreras He peleado He enviado la batalla, he llagado la salida de todos, he guardado, una vez que lo sepas que está guardada, la corona, la justicia, la paz, he guardado el sello. ¡Alguien que viva, alguien que viva, gloria a Dios! ¡Te amo, bacán! ¡Te amo con todo mi corazón hoy esta tarde! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Deteriano la batalla! ¡Deteriano la batalla, he ganado la salida de todos, he guardado, la vez que lo sepas que está guardada, la corona, he guardado, la justicia, la agua, la paz, una vez más... E peñado la madriana E peñado la madriana E peñado la madriana E peñado la madriana Encuentados en guardado Dado que no sepas Que está guardada de mi hermana, de mi hermana Se Freudió en la mano , en su palabra Health en su palabra Health Se Freudió en la mano de Dios En su palabra viva, se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Gracias a todos, que vosotras cantas, que vosotras cantas, que vosotras cantas